El rap de palabras mayores, Cecilia. Claro, y la presentamos a nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Hola, Cecilia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, fría mañana, muy fría. Atención para quienes tienen que salir tempranito para cobrar muchos jubilados y jubiladas que siguen tomando la opción de ir al banco en vez de cobrar por cajero automático, prefieren ir al banco y lo hacen temprano. Así que atención porque está muy fría ya la mañana y vamos a repasar el cronograma. Qué buen saco que tenés puesto, Cecilia. Sí, está con todas las flores. Para combatir el frío, María Sol. ¿Quién te viste? María Sol. María Sol Jorun, que es la que me acompaña. Ella elige no solamente calentito, sino con bonitos colores y lindos diseños. Así que atención las personas mayores también porque hay para todos y para todas las edades. Ahora sí, vamos con el cronograma y repasamos. Saben ustedes que se está pagando, por un lado, pensiones no contributivas y conjuntamente coincide con las jubilaciones mínimas. Hoy los documentos terminados en 8 y en 9, pensiones no contributivas. Esto es mañana, 15 de mayo, en 8 y en 9. Hoy en 6 y en 7. Y también las jubilaciones que terminan en número 3. Ahora sí, avanzamos con estas placas y vemos cómo será el cronograma extendido para que no se les genere confusión justamente por esta coincidencia que va a haber. En el caso de los haberes mínimos, los documentos terminados en 4 van a estar cobrando mañana 15 de mayo, documentos terminados en 5, 16 de mayo, en 6, 17 de mayo, ahí saltamos al 20 de mayo, documentos terminados en 7, en 8 el 21 de mayo y en 9 el 22 de mayo. Esto es para completar, quienes cobran el haber mínimo están percibiendo junto con el haber lo que corresponde al bono. Y también están cobrando, que me lo han preguntado porque lo hablamos el viernes, este plus que cobran por el salario mínimo vital y móvil, no se paga en una fecha diferente, sino que lo cobran el mismo día. Y recuerden que cobran lo que corresponde al mes de abril y lo que corresponde al mes de mayo, todo junto en el mismo día. Para quienes cobran haberes que superan la mínima, que también tienen un bono que es proporcional hasta llegar a los 260.000 pesos, cobrándolo en la misma fecha, comienza el 23 de mayo, la última semana, documentos terminados en 0 y en 1, el 24 de mayo, documentos terminados en 2 y en 3, el 24 en 2 y en 3, el 27 en 4 y 5, 28, 6 y 7, finalizando el 29 de mayo con los documentos terminados en 8 y en 9. Este cronograma se hizo un poco más corto porque las pensiones no contributivas comenzaron a cobrar una semana más tarde, incluso hasta el día de hoy están coincidiendo en el pago con las jubilaciones del haber mínimo. Me preguntan qué va a pasar el próximo mes si se va a mantener el mismo formato de cronograma, todavía no lo sabemos. Saben ustedes que en estos meses se va modificando, ANSES va modificando el calendario de acuerdo a los anuncios que tienen que ver con el aumento y a cómo se paga y cuándo se informa el pago del bono. Por eso tuvimos un mes donde se pagó de manera desdoblada y en este mes que se está pagando conjunto, pero con una semana de retraso. Veremos qué ocurre en el mes de junio y recordamos que en el mes de junio tiene que venir, chicos, ya el aumento, sería el aumento que corresponde por ley de movilidad y por ese motivo se está tratando, vamos a hablar en un ratito, acerca de lo que va a ocurrir de estos proyectos. En un ratito vamos a hablar sobre esto en la próxima salida. Les voy a contar cuáles son los proyectos de ley que están debatiéndose en este momento que tienen que ver con la movilidad jubilatoria. Les voy a contar sobre los proyectos porque mañana deberíamos tener un dictamen para que definitivamente se trate y que llegue una ley para modificar finalmente las jubilaciones. Así que en un ratito vuelvo y les cuento todos estos datos. Muy bien, entonces. Importantísimo lo que nos trae nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Quedate en Crónica Matías en el noticiero no tóxico porque Cecilia Lorenzo te va a contar los detalles del proyecto que se va a convertir en ley para los jubilados y jubiladas. Luego lo subimos a YouTube y se vuelve a mirar, no sé la cantidad de visualización que tiene. Mirá, sí, sí, ya sé, sí. Bueno, allí está toda la información para los adultos mayores.